Voy a hablar acerca de la gran tribulación Este tema es poco predicado en nuestras congregaciones últimamente Me disculpo, no en esta pero en muchas iglesias ya no se habla de estas cosas Todo el mundo quiere predicarte, va a ir bien, vas a ser millonario Si usted no es fiel a Dios, no esté pensando en estas cosas Que el reino de Dios se busca primero y luego las demás cosas serán añadidas Alguien dígame conmigo, tenemos muchas iglesias soñando con plata Escuchen mi iglesia y la plata aquí se queda, el alma se va para el cielo Alguien dígame conmigo, no tengo duda que usted va a prosperar Pero no sirve la plata si usted es un impijo del diablo que va para el infierno No es malo ser próspero, pero que sirve la plata si usted va para el infierno Escuchen mi iglesia, no estoy hablando de ser pobres Creo que los que conocemos al Señor dejamos de ser pobres Porque Cristo nos salve el alma y usted deja de malgastar la plata en alcohol En drogas y en la calle ¿Alguien está conmigo hoy? Entonces vamos a leer la palabra, segunda de Tess, Salonicenses Capítulo 2, versículo 3 ¿Está conmigo? En voz fuerte a todos, dígalo Nadie os engañe en ninguna manera Fuerte dígalo Porque no vendrá, ¿quién? Cristo Diga, ¿no vendrá, quién? Cristo Sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición Dice el versículo 4 El cual se opone Y se levanta contra todo lo que se llama Dios Ahora observe esto La iglesia no va a pasar la gran tribulación Repito otra vez La iglesia no pasará la gran tribulación Algunos predicadores han dicho Que la gran tribulación esta Tiene que ver a la iglesia Con lo que la iglesia pasó En el principio de los años Después de que Cristo ascendió al cielo No es cierto Si hubo presión Si hubo persecución Pero no es de la tribulación De la cual Cristo habla Luego que la iglesia Luego que la iglesia sea Arrebatada En el cielo En el cielo comienza En la boda del cordero Levante su mano derecha Y cuantos están listos Para estar en la boda del cordero Denme un grito de guerra fuerte Aleluya Pero en la tierra Paralelamente No hay un tercer evento En el cielo se celebra La boda del cordero Y en la tierra se celebran Los mismos siete años De tribulación Luego gran tribulación ¿Cómo se empieza estas cosas? Apocalipsis 6 Versículo 1 Repito Apocalipsis capítulo 6 Versículo 1 La palabra dice Vi cuando el cordero Abrió uno de los sellos Y oía uno de los cuatro Seres vivientes Decir Como con voz de trueno Ven Y mira Y mira dice Juan Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Tenía un arco Y le fue dada una corona Y salió venciendo Y para vencer Note el nivel de influencia El nivel de poder Que tendrá en el mundo El anticristo Cuando se abre el primer sello Que Jesús por cierto lo abre Eso da la apertura Que aparezca o se manifieste El iniquo El hijo de perdición O sea el anticristo Y este caballero Descrito aquí En Apocalipsis capítulo 6 Algunos podrían creer Que es Cristo No Cristo Aparece después En ese momento Aparece el anticristo El cual se describe Que el tiene un arco Es para flechar El corazón del mundo Que se quedó Y de la iglesia Que no estuvo lista Ni preparada Que también se quedó En la tierra Es tan importante hoy Descifrar este punto ¿Por qué? Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 8 Repito Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 8 La palabra dice Y entonces será Y entonces será revelado Ese iniquo A quien el Señor Matará Con el espíritu de su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Iniquo Cuya venida es conforme La actividad de Satanás Con todo poder Y señales Y prodigios Mentirosos Oiga esto Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Porque no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos El anticristo Damas y caballeros Será una persona Que tendrá Influencia en el gobierno Influencia en la religión Convencerá En este mundo Que está convulsionado En cada país del mundo La gente se desencanta Rápido de sus presidentes La gente no quiere Saber nada De sus presidentes Y en esta convulsión Política Incomodidad global De la gente Aparece un personaje Que la Biblia Describe como El anticristo El cual convencerá A las naciones Las traerás a él Que habla del anticristo Entre algunas cosas Él va a aplaudir Lo que va contra Dios Él va a aplaudir Y va a estar Con los derechos De las minorías Él aplaudirá El pecado Llamará A lo bueno Malo Y a lo malo Lo aplaudirá Para que sea bueno Nada Que no esté pasando hoy Hoy en día Tenemos el espíritu Del anticristo Aunque no se ha revelado La persona Del anticristo Usted ve Nuestros gobiernos Peleando Las minorías Para que se respeten Sus derechos Se respeten Lo que ellos quieran hacer Hay discusión En diferentes temas Pero es muy importante Que en la iglesia Hoy estemos entendidos Que está ya moviéndose En nuestro planeta El espíritu del anticristo El que va a ser también Va a promover Lo que hoy en día También es común El humanismo No ocupo de Dios Yo tengo la capacidad Mentalmente Tú no ocupas De una fuerza exterior A Dios lo inventaron Dios es un invento Del hombre Y entonces Y entonces encontramos Este espíritu del anticristo Que ya está Moviéndose Promoviendo Cosas que Dios Desagrada Promoviendo valores Que por generaciones Nos mantuvieron Sólidos como familia Sólidos como persona Pero que el anticristo Va a reforzar Cuando la persona Anticristo Refuerce El espíritu O la doctrina Del anticristo Ahora observe esto El primer sello Se desata Y aparece La persona Del anticristo Mateo 24 19 Jesucristo Dice estas palabras Habrá entonces Hablando De esta temporada Gran tribulación Cual no la ha habido Desde el principio Del mundo Hasta ahora Ni la habrá Repito La iglesia Fue perseguida Después de que Cristo asciende La iglesia Por 230 años Fue perseguida Por el imperio romano Luego El imperio romano Acepta El cristianismo Como La religión Del estado Aló Y entonces Para la persecución Y la tribulación Que la iglesia Vivió Pero ojo Debemos aclarar Que en estos Siete años De tribulación Los primeros Tres años Y medio El anticristo Logrará Una paz Ficticia En el mundo Incluso En esos días Se entregará A Israel El templo De Jerusalén Quiero que me escuchen Actualmente Israel Tiene todo El territorio Que en los tiempos De Cristo Tenía No sé Como a usted Le suena El nombre De Trump O el presidente Trump Ha hecho Muchas locuras Para bien Y para mal Pero ha hecho Dos locuras Que acercan La venida de Cristo Número uno Declaró Jerusalén Capital Indivisible Jerusalén Capital Indivisible De Israel Una locura Que fue Victoriada Por siete países Nada más Entre ellos Honduras Aló Y masacrada Por las demás Naciones del mundo Y hace un par De semanas Nombró Que las alturas O las montañas Del Golán Que están arriba Del mar De Galilea También eran Territorio De Israel Que pertenecía A Siria Estos dos Acontecimientos O órdenes Ejecutivas Que el Dios En contra De todo el mundo Acercan La venida De Cristo Ponga su mano En su vecino Su vecino La venida De Cristo Está Más cerca Que nunca Si lo que le da Un fuerte aplauso Al Señor hoy Durante este tiempo Lo único Que Israel No tiene en sus manos De los tiempos De Cristo Es el templo De Jerusalén Está en manos De Jordania Y de Palestina Donde ellos Tienen El domo En donde ellos Tienen una Mezquita Pero el anticristo Lo hará La paz Para entregarle Eso A Israel ¿Está conmigo? Y al principio Habrá paz Al principio Habrá calma Pero eso Es solamente El comienzo Que va A encender El fuego O revolver El hormiguero Ahora escuche esto En Mateo 24 Verso 15 Jesús Jesús dijo Estas palabras Cuando veáis En el lugar Santo La abominación Desoladora La que habló El profeta Daniel Y dice la palabra Jesús dice El que lee Entienda Otra vez Cuando veáis En el lugar Santo La abominación Desoladora De que habló El profeta Daniel El que lee Entienda La diga a su vecino El que lee Que entienda Entonces los que estén En Judea Huyan A los montes Ahora escucha iglesia El anticristo Cumplirá Esta profecía Por eso es que Lo que dicen algunos Que esta tribulación Ya pasó Están más perdidos Que Adán y Beldía La madre El año 70 Después de Cristo Jerusalén Quedó destruida El templo No quedó Piedra sobre piedra ¿Está conmigo? El templo Que hizo Salomón Que Herodes Reconstruyó Quedó En nada Israel fue dispersado Por 1878 años Israel no fue Nación Hasta el 15 de mayo De 1948 Israel volvió A ser nación Lo único que falta Es que le entreguen El templo De Salomón O de Herodes Y se establezca Otra vez Los sacrificios En Israel Y habrá Los atrios Que ahí están todavía Habrá un lugar Santo Y luego el lugar Santísimo Entonces lo que la Biblia Dice Lea conmigo otra vez Mateo 24 Verso 15 Dice Muchas de las Muchas de las personas Estatua Alguien diga Segundo sello Verso 4 Salió otro caballo Bermejo Y el que lo montaba Le fue dado Poder de quitar De la tierra La paz Y que se matasen Y que se matasen Unos a otros Y se le dio Una gran Espada Este jinete Bermejo Representa Iglesia Guerra Violencia Y muerte Durante La gran Tribulación Jesús dijo En Mateo 24 Verso 6 Oiréis de guerra Y rumores de guerra Entonces En muchos países Hoy en día Tienen bombas Atómicas Bombas Nucleares Biológicas Químicas Que están listas Para usarse Por supuesto Todo esto Se están preparándose Para una guerra Que por cierto Habrá Y todos lo sabemos El punto iglesia Es Que Todas estas Armas Químicas Biológicas Nucleares Estarán a disposición Del anticristo Ahora déjeme avanzar En el libro de Isaías 13 Verso 6 Repito Isaías 13 Verso 6 La palabra dice Aullar Que es ayudar Es quejarse Es lamentarse Porque cerca Está el día De Jehová Vendrá como Asolamiento Del todo Poderoso Dice el verso 11 Y castigaré Al mundo Por su maldad Y a los impíos Por su iniquidad Iglesia Durante la gran Tribulación Mire que fuerte Esto La cuarta Parte de la tierra Morirá En un chasquido De mano En un abrir Y cerrar De ojos En la tierra Actualmente Hay 7.1 Billones De personas En buen Español 7.100 Millones De personas Note lo que La Biblia Dice En el libro De Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 7 Cuando abrió El cuarto Sello Oí la voz Del cuarto Ser viviente Que decía Ven Y mira Verso 8 Y mire Aquí un caballo Amarillo Alguien diga Amarillo Y el que lo montaba Tenía por nombre Muerte Y el Hades Le seguía Y le fue Dada potestad Sobre la cuarta Parte de la tierra Diga Cuarta parte De la tierra En español Sería el 25% De la población Mundial Para matar Con espada Con hambre Con mortandad Y con las fieras De la tierra Entonces el jinete Amarillo Iglesia Representa Enfermedades Muerte Violencia Guerra Entre naciones Guerra Entre pandillas Escucha esto Mateo 24 7 Jesús Confirma Y dice Habrá Pestes Hambres Y terremotos En distintos lugares Le hago una pregunta Hay terremotos En el mundo Ha escuchado Usted de maremotos O tsunamis En el mundo Esto es One two three Probando Uno Dos Tres Probando Están Probando Diciéndonos Iglesia Ya llego Estén alertas Estén Preparados Cuantos aquí Están alertas Daño Un grito De guerra Fuerta Por el amor De Dios Ahora Apocalipsis 13 Verso 16 También habla Que no solamente Oiga Creyentes Quedados Diga Cristianos Quedados Quienes son Estos Los que tenían Tiempo Para casarse Hay tiempo Los que amaban La fornicación El adulterio Hay tiempo Los que el sábado Estaban en la disco Quieron mover el bote Y el domingo Se arrepentían El culto Con el pastor Milton Bayer Mi pastor Querido Aleluya Son los cristianos Doblecadas Chuletones Hermanos Pícaros Chimichurri Chimichangas Aquí no hay ninguno Gracias al Señor Estos quedados Estos quedados Más la población Del mundo Sufrirá Cuando le hablo Que el 25% Morirá Es que lo que son Cuatro hermanos Seguramente Uno O los cuatro Morirán Por un terremoto Por hambre Por pestilencia Por muerte Por bombas Que se tirarán En la tierra Ahora déjeme avanzar Déjeme avanzar Porque esto está Poderosísimo Apocalipsis 13 16 Dice la palabra En voz fuerte Le hago a la iglesia Y hacía Que a todos Diga a todos Pequeños Y grandes Fuerte Ricos Y pobres Dígalo fuerte Libres Y esclavos Se les pusiese Una marca En la mano Derecha O en la Frente Verso 17 Y que ninguno Pudiese Comprar Ni vender Sino el que Tuviese La marca O el nombre De la bestia O el número De su nombre No solamente 2.4 Billones De personas O 2.400 Millones De personas Morirán De un soplo Sino que también Los quedados Que no murieron Serán Perseguidos Bendito Bendito Por este País Que nos Permite Predicar El evangelio Con libertad Bendito Dios Que estamos En un país Que no Nos persiguen O no Nos matan Por predicar A Cristo Pero también Es arma Doble filo Porque la gente Se relaja Tenemos Cristianitos Chimichangas Por ahí Pero escuche Esto Y voy a avanzar Rápido Cuando leo Esta palabra Dice Que los Que no Tengan La marca Diga La marca Alguien Grite La marca Aguantarán Hambre Algunos Se pondrán Tan figuritas Como su Pastor Oh yeah No habrá Pollo Chuco Ni baleada Aleluya Ni sopa De caracol ¡Huepa! No podrán Comprar No podrán Vender No podrán Negociar Si no Tienen La marca De la bestia No estamos Seguros Cuál va a ser Lo que Si sabemos Que científicamente Y bíblicamente En la mano Derecha O en la frente Cualquier cosa Que usen No afectará Actualmente Hay empresarios En Honduras Y en el mundo Entero Que andan O en la mano Derecha O en la frente Un GPS Es un Si pequeño Si lo secuestran En cinco minutos Lo encuentra La policía ¿Está conmigo? Pero también En países De Europa Hay gente Usando esto Para comprar Por ejemplo Amazon Está haciendo Ya está haciendo Supermercados ¿Está conmigo? Que usted No necesita Pasar nada Usted tiene un código Usted entra al restaurante Agarra El sistema Va quitando Lo que usted compra Y sale Sin pagar nada Y ya está Cobrado su tarjeta ¿Qué le parece? Ahora déjeme avanzar Rapidito Y el que no tenga La marca Sirve al Señor Sirve al Señor Y los que andan Buscando marido En el colegio Yo no sirvo a Dios Yo no sirvo a Dios Porque existe una gran Tribulación Sirvo a Dios Porque preparó Una boda Para mí La boda del cordero No sirvo a Dios Porque hay un infierno Sirvo a Dios Porque hay un cielo Que lo espera No sirvo a Dios Por temor Lo sirvo con esperanza Agradecido Porque Él me salvó Me amó Rompió mis cadenas Y me hizo Libre En tiempos de guerrilla En Corea Del sur Cuando había una guerra Terrible Llegaron soldados A una iglesia Sacaron sus fusiles Y dijeron ¿Quiénes son cristianos En esta iglesia? Cerca de 500 personas Estaban ahí Y dijo El que no es cristiano Huye ahora mismo Por su vida Más de 450 No hallaban las salidas Se tiraban por las ventanas Por las puertas Quedaron 50 Y dijeron Por segunda vez Los que son cristianos Quédense aquí Y los que no Huyan por su vida Nieguen su fe Otra vez 45 Se fueron huyendo Y quedaron 5 solamente El pastor Su esposa Y sus 3 hijos Les pusieron los fusiles En la mano Y dijeron Todavía Dicen Que siguen Que siguen A Cristo Están dispuestos A morir Por su fe Están dispuestos A ofrendar su vida Por su fe Por Jesucristo Y el pastor Y el pastor Dijo Estas palabras Yo y mi casa Determinamos Servir a Dios Hasta la muerte La muerte Es un regalo Para mi El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Los 12 soldados Lo quedaron viendo Empezaron a llorar Y dijeron Hoy si creemos En Cristo Venimos a entregar Nuestro corazón A Jesucristo Gracias Por no Negar Su fe Pero en este tiempo No va a ser fácil Mantener tu fe En este tiempo No será fácil Declarar al mundo entero Que le amas No Me imagino Si entrara Un Contiquente De soldados Aquí Y nos preguntaran Oro que usted Se hubiese quedado Sentada todavía Oro que su fe Sea tan fuerte Que usted Se hubiese quedado Sentado todavía Pero la palabra Enseña caramente Que aquel Que no tenía La marca El número O el nombre De la bestia También Tenía Que morir Si Cristo Si Cristo Viniera Hoy Usted volaría Al tercer cielo Ponga Su mano Sobre su pecho Que hay más De dos mil Personas Le pregunto Hoy Si Cristo Viniera Hoy Usted Le volaría Con él Al tercer cielo Si la trompeta Final sonara Usted Volaría Sin temor Al tercer cielo Quiero que me vea Por favor Porque luego Que Jesús Vence A estos Doscientos Millones De soldados En el Bayer Magedón Míreme Él sigue Montado En su caballo Dice la palabra Que pondrá Su pie Sobre el Monte De los Olivos Cuantos Quieren ir Conmigo Israel Cuantos Quieren Volar Conmigo Israel Ahora mismo Vaya Conmigo Israel Diga Conmigo Estoy Griga Estoy En el Monte De los Olivos Parece Está Conmigo Dice la palabra Como Jerusalén Tiene Montes Como Jerusalén Tiene Montes Alrededor De ella Así Dios Está Alrededor De su Pueblo Quiero que me Mire Jerusalén Estás Rodeada De montes Diga Conmigo Monte De los Olivos Diga Monte Que se Maní Diga Fuerte Monte Moria Diga Monte De Sion Está Conmigo La iglesia Pero dice La palabra Que Jesucristo Después de Vencer En Armagedón A todos Los ejércitos Del mundo Y que sus Armas Sean Como De juguete Él Pondrá Su pie En el Monte Los Olivos Y el Monte Los Olivos Junto A todos Los Montes Que Están A Red De Jerusalén Se Convertirá En un Poderoso Valle Y habrá Una Tierra Nueva Y un Cielo Nuevo Y nosotros Gobernaremos Con él Durante Mil Años En la Tierra Ponga Ponga Su Mano En el Corazón Por Segunda Ve Le Pregunto Escúcheme Las Señoritas Que Vienen A la Iglesia Porque Mamá La Trae Escúcheme Los Muchachos Que Vienen A la Iglesia Porque Papá Lo Trae Escúcheme Maridos Que Andan Más Flojos Que Una Tuerca Central De Un Carro Por Eso Caminan Todos Rencos Así Si Cristo Viene Hoy Vas A Volar Al Cielo O Tienes Tiempo Para Arreglar Tus Rollos La Palabra Dice Hoy Es El Día De Salvación Hoy Es El Día Aceptable Yo No sirvo A Dios Porque Existe Un Infierno Sirvo A Dios Porque Hay Un Cielo Yo No sirvo A Dios Porque Hay Una Gran Tribulación Sirvo A Dios Porque Preparó Para Mí Y Para Usted La Boda Del Cordero Ponga Su Mano En Su Corazón Cierra Sus Ojos Y ore Conmigo Diga Padre Celestial Este Día Yo Te Necesito Estoy Cansado De Vivir A Manera Estoy Cansado De Estar En Una Doble Vida Yo Te Necesito Dígalo fuerte Yo Te Necesito Poquito Más fuerte Yo Te Necesito Más Que El Aire Que Respiro Te Necesito Más Que A Mi Vida Te Necesito Ya Conmigo Escribe Escribe Nombre En El Libro De La Vida Te Agradezco Por Hacer De Mi Hoy Una Nueva Persona Entra En Mi Vida Cámbiala Yo No Me Quiero Quedar Grítalo Yo No Me Quiero Quedar El Día Que Tú Vengas Entra En Mi Vida Y Hace Mi Hoy Parte De La Novia De Cristo Quiero Servirte Con Todas Las Fuerzas De Mi Vida En El Nombre De Jesús Ser Señor Y El Dueño De Mi Vida